Ahora lo invito a que nos vamos a OPCN porque ya tenemos en línea a Luis Mallea. Luis, como siempre, un gusto, bienvenido. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Qué gusto escucharla de nuevo, por lo menos en este año. Bueno, sí. Luis, ayer hemos iniciado el ciclo 2024 intensamente con toda la propuesta, siempre con este proyecto educativo, brindando toda la información, el servicio, la respuesta, las orientaciones y las propuestas de quienes nos acompañan y confían en nuestro espacio como es OPCN, que sabemos que ya está comenzando con mucha actividad. Cuéntenos, Luis. Sí, ¿cómo lo hizo? ¿Sólo en la campana o no? Sí, sí, toca el timbre y don Ismael nos marca el recreo, así que en cualquier momento preparamos la mochila, sí, tenemos timbre ahora. Y tenemos que, si don Ismael, estamos hablando y nos toca el timbre, tenemos que preparar la mochila para irnos a casa porque a las 14 finaliza. Muy bien. Bueno, Alejandra, mire, el tema es el siguiente. En realidad el sindicato no ha parado la actividad todo el año, o sea, siempre, o sea, por supuesto que en esta época de vacaciones se ha redireccionado un poco la actividad que se desarrollaba. Por ejemplo, se hizo una, ¿cómo se llama? Una colonia, una colonia de verano para los jubilados. Pero bueno, en realidad, lo que interesa ahora. Nosotros hemos comenzado ya con, por ejemplo, con el tema del curso de capacitación en informática, ¿bien? Sí. Que ya nos ha sucia, ya se ha llenado los cupos, así que habrá que esperar que terminen estos cursos para comenzar nuevamente con otros en dos meses más, ¿no? Bien. Bueno, esa sería una de las actividades que ahora nosotros estamos desde la Secretaría de Cultura y Capacitación, es que estamos empezando a sacarnos el moho, digamos, en cierta medida, ¿no? Sí. Otra cosa es el tema de las becas universitarias por desarraigo, que son las cosas que hace el sindicato en este caso. Y le aclaro que todo esto es de muy muchos años, no es un chispazo, simplemente es, no sé, con el tema de las becas llevamos hace más de 20 años, creo, ¿no? Sí. Las becas universitarias por desarraigo, que tienen como expectativa o tratar de ayudar a los afiliados nuestros que tienen hijos estudiando, que por cuestiones de estudios universitarios o superiores, tienen que desarraigarse de su hogar. A ver, un ejemplo, un estudiante de Valleferte que se venga a estudiar aquí a San Juan, o de Hachar que se vaya a, qué sé yo, a La Rioja, me digo esto, o de San Juan de la ciudad que se vaya a estudiar a Mendoza. O sea, ellos tienen por su desarraigo, o sea, ellos no van a estar con su familia, con todo ello, ¿no? Bien. Entonces el sindicato les ofrece una posibilidad de una ayuda, ojo, esto es muy claro, para que ellos puedan estudiar. El requisito es justamente que estén desarraigados en su hogar, es decir, que tengan que trasladarse a distintos lugares del país o de la provincia para poder estudiar, ¿no? Eso tiene muy buena aceptación y tenemos la satisfacción de que la gente nuestra recurra a ellos, ¿no? Bueno, insisto en esto, que es una colaboración que hace el gremio, ¿no? O sea, mandar un hijo a estudiar afuera es una fortuna. Exacto. También tenemos conocimiento que se entregaron útiles escolares para ayudar a los hijos de los afiliados, en este caso, en primaria. Bueno, se está entregando. Se sigue entregando. Se está entregando ahora, en estos días, ha empezado con la entrega de útiles escolares para los chicos que están estudiando, ¿no? Bien. Para eso sería para otro nivel, ya ver, universitario, ¿no? Claro, primario, sí. Primario, sí. Sí. Bueno, y después ahora, por ejemplo, también tenemos, bueno, les dije lo de las becas, les dije lo de... Del curso de computación. ...de la colonia de verano. Ahora para el día de la... yo la tengo con que es el día de la madre y el día de la mujer. El día internacional de la mujer, este viernes, sí. Por eso, este viernes nosotros estamos entregando un pequeño presente que le hacemos a las mamás que están trabajando en la administración pública. Este, y bueno, y también, yo insisto en esto, realmente no son ideas que de pronto surgen, es como una constancia de realizar este tipo de actividades ayudando y recordando y reconociendo el aporte de los afiliados y la presencia del gremio en estas fechas especiales. El día de la madre, este, el día del padre, en fin, el día de la mujer, este, bueno, el día del niño con un monstruoso festival que se hace de... ...a los chicos, bueno, en eso estamos ahora. Quedan huecos que todavía no los tenemos definidos porque, bueno, no es una cosa que nos alcanza a nosotros. Por ejemplo, el tema del tan fin, que es una cosa que nos ha dado tantas satisfacciones a ver a compañeros que han terminado su escuela secundaria con 60 años, 55 años, en fin. Y lo que ha significado para ellos la importancia de tener una autoestima elevada ante esto, ¿no? Así que, bueno, a veces más o menos estamos trabajando en todas esas áreas, en esos fieles, en esos frentes, ¿no? Bien. Luis mencionó precisamente el tema de la terminalidad de educación secundaria de Planfines. Todavía no tienen novedades y sería continuar, continuar los que empezaron. Nuevos no, ¿no es cierto? No, no es lo que, claro, sí, sí, porque hay gente que ha empezado y que ha terminado nada más que el primer y segundo. Claro, tienen que finalizar. Al menos para ellos, la continuidad al menos para ellos. No hay noticia, no hay noticia. Y como va la cosa, evidentemente no son las más auspiciantes, las más auspiciosas las noticias que podemos llegar a tener. No hay ninguna verdad, esa sería la corta, la respuesta, ¿no? Claro, sí, estuvimos averiguando respecto con la dirección de ARIA, en este caso de educación secundaria y adultos, y me decían, tal cual usted lo está manifestando en estos momentos, que de dar continuidad a fines sería para quienes ya iniciaron. Nuevos grupos este año no, sino para que puedan terminar. No, no, o sea, pero no hay ni siquiera noticia de los que están continuando, ¿no? Exacto. Ojalá que pronto salgan las definiciones en este sentido. Esperemos que así sea, Luis. Bueno, un amplio panorama, lindas propuestas. A la espera, entonces, de un nuevo grupo, de una nueva corte del curso de computación, que me dice que rápidamente ya se cubrieron todas las vacantes. Y bueno, atentos también a lo que es fines y toda la propuesta que tengan. Como siempre, Luis, cuente con el espacio, el programa para brindar toda la parte suya, de educación y cultura, como nos tienen acostumbrados, ¿eh? Sí, espero que veamos, Alejandra, que realmente sabemos que tenemos un aliado de fierro, de hierro, como bien dice, para poder difundir las actividades que hace el sindicato para sus afiliados y en general para la comunidad también muchas veces, ¿no? Es así. Luis, un gusto, que tenga un excelente día y en su persona un cariño muy especial a todo el equipo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Realmente es un placer enorme escucharla y comenzar nuevamente a retomar nuevamente las informaciones que después de este periodo de verano nos hemos tomado, ¿no? Es así. Ya con todo listo para arrancar este año y esperemos que sea bueno, auspicioso y que el ciclo lectivo tenga continuidad y no tenga tantas interrupciones y, por supuesto, trabajar por y para la educación. Bien. Muy bien, gracias. Bueno, un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Dialogamos con Luis Mallea, que tiene a su cargo la parte de cultural, propuesta de cursos, conjuntamente con el profesor Francisco Rodríguez, que siempre nos traen buenas nuevas desde UPCN y, fundamentalmente, la gran pregunta era saber la continuidad o no de Planfines. Dentro de tantas actividades, bueno, estamos a la espera de novedades con estas lindas propuestas, siempre pensando en sus asociados UPC. Gracias. Młączamos el arrope. Más información. Más información. Dewatches. Pero, ¿de què? Gracias.